Hola, soy Lorenzo de Atareao.es y hoy te voy a hablar sobre sandboxes o cajas de arena. Pero no cualquier sandbox, te quiero hablar sobre cómo te puedes crear tus propias sandboxes. Todo esto basado en Docker o en su alternativa a Podman y cómo puedes hacerlo de manera efectiva y en distintos ambientes según lo que tú necesites en cada momento. Es decir, bueno, primero y ante todo, ¿qué es una sandbox? Bueno, pues una sandbox digamos que es aquello de los gatitos, aquello de una caja de arena donde el gato puede hacer lo que le dé la gana, que no pasa nada. Puede hacer todas sus cositas y luego simplemente es vaciar la caja de arena, la rellenas otra vez de arena y a continuar. Bueno, pues en este caso te voy a mostrar cómo puedes hacerte sandboxes y además de manera efectiva. Es decir, que cada vez que inicies tu sandbox va a empezar completamente limpia, completamente vacía, completamente nueva. Todo preparado para que tú trabajes perfectamente. Y en este sentido es precisamente lo que te quiero contar. Y lo siguiente, y evidentemente la siguiente pregunta que te vas a hacer es ¿Y yo para qué quiero una sandbox, Lorenzo? ¿Qué me estás contando? Bueno, pues muy sencillo. Como bien sabes, te muestro gran cantidad de herramientas que puedes aprovechar. Algunas herramientas te serán útiles para tu flujo de trabajo y otras herramientas no. No, otras herramientas de manera directa las vas a desplazar, las vas a reemplazar, las vas a quitar porque no te van a servir. Claro que si todo esto lo pruebas en tu propio equipo te puedes llevar una sorpresa. En ocasiones una agradable sorpresa y en otras desagradable. Pero yo me voy a poner el lado peor. Ponte que pruebas algo y te corrompe tu sistema. ¿Qué es lo que haces? Bueno, pues tienes un problema. Pero si estas mismas pruebas, en lugar de hacerlas de forma directa, las haces en una sandbox, problema resuelto. Esto por un lado. Y luego por otro lado también te puedes hacer entornos, entornos de trabajo, entornos de programación. Un entorno de programación donde directamente tienes todas las herramientas necesarias para que empieces a programar. Pero todas, todas, es decir, tanto el IDE como todas las librerías que necesites. Incluso puedes preparártelo para que instale las librerías que necesitas y una vez ese sandbox lo dejas de utilizar, todo se borra y no queda nada en tu equipo. Simplemente es como si no hubieras hecho nada. Es decir, estamos llevando las sandboxes justo al nivel que quieres. ¿Y cómo puedes hacer una sandbox? Bueno, pues aquí es la cosa fácil con Docker. Con Docker es una herramienta ideal para hacerte una sandbox. Porque vas a poder tener preinstalado todas las herramientas que quieres y luego simplemente a funcionar. Y para esto te voy a mostrar cómo puedes hacerlo. Yo voy a utilizar dos herramientas. Por un lado voy a utilizar evidentemente Docker y por otro lado voy a utilizar una herramienta que se llama Just. Just es una herramienta de la que te hablé en un vídeo anterior que te permite crear, pues digamos, algunas utilidades al efecto. Y esto lo vas a ver fácilmente. Bueno, vamos al lío. Te voy a enseñar cómo puedes hacer una sandbox como la que te voy a mostrar ahora. Simplemente, fíjate, Docker, run, menos it, atareado, barra sandboxes. Espérate que lo voy a intentar de nuevo, cd, digo perdón, Docker, run, no sandboxes, sino sandbox. Ahora sí, ya está. Ya está ahí en una sandbox, en una sandbox propia. Si te das cuenta, ahora sí, voy a profile, bueno, perdón, no es un directorio. Si voy a config, ls-la, si voy a un cat starship, ¿ves? Si voy a, por ejemplo, barra, cd, por ejemplo, usr, cd, cd, por ejemplo, lib, cd, gcc, ¿ves? Aquí, bueno, esta la tengo particularizada, esta sandbox está particularizada justo con una herramienta de la que también te he hablado en alguno de los vídeos, que es starship, que te permite personalizar exactamente tu entorno a lo que tú quieras. Y otra característica muy interesante de esta herramienta es que me permite hacer sudo, pero además me permite hacer sudo sin contraseña. Por ejemplo, sudo menos i, ya estoy trabajando directamente como root. Todo esto lo tengo preparado directamente en esta sandbox, así que yo cada vez que utilizo esta sandbox lo tengo resuelto. Y ahora, ¿por qué estoy utilizando Jax? Me voy a salir de aquí y te voy a mostrar, te voy a mostrar qué es lo que ha pasado hasta el momento. Docker ps, docker ps-a. Fíjate que ahora mismo tengo varias unboxes que he levantado. Bueno, todo esto simplemente podría hacer un docker prune system. Perdón, docker system prune-all. Borro todo lo que hay. Ya veremos si no estoy borrando más de lo que toca. Vale, tranquilo que vamos enseguida. Y te voy a enseñar cómo lo tengo. Bueno, sí, vamos a ver. Dockers. Boxes. Ubuntu. Vale, como te decía, y aquí tengo un archivito que se llama Jaxfile, que lo vamos a listar. Si te das cuenta, aquí tengo algunas utilidades. Entonces, yo simplemente para ejecutar mi sandbox, lo único que tengo que hacer es podman, digo podman, este, just run. Y por algún tipo de razón, ya sé lo que ha pasado, que cuando eche el borrado me lo he quitado todo de encima. Pero bueno, just build va a tardar un poquito. Y no quería que tardara. Bueno, mientras este se entretiene, vamos a hacerlo. Vamos a crear nuestra propia sandbox. Para esto me voy a ir al directorio sandbox. Y lo que vamos a hacer va a ser crear un docker file. Bien sencillito. Y en este docker file, en principio, este lo voy a hacer con Ubuntu 22.04, pero lo puedes hacer con la versión que quieras. ¿Y qué es lo que vamos a instalar? Bueno, poco a poco vamos a instalar todo aquello que necesitemos. Por ejemplo, apt-get update para instalarlo a la última versión. apt-get upgrade. y ahora vamos a empezar a instalar, pero con un pequeño detalle. menos y que no install install recommends recommends, ¿vale? No te preocupes porque todo esto te lo he dejado en un repositorio de github para que no tengas que copiar nada. ¿Y qué vamos a instalar? Pues vamos a instalar sudo, para poder hacer sudo. CA certificates para todo lo que se refiere a hacer Google y ese tipo de cosas. Build essential essential Esto ya depende de lo que tú quieras. Yo como voy a utilizar normalmente Cargo, me interesa instalarlo. cme automake y cme También vamos a instalar BIM CURL WGET Y por supuesto Cargo Y ahora ya esto es básicamente lo que tengo que instalar. Un detalle. Aquí puedes poner tantas cosas como a ti te interese instalar. Aunque yo te recomendaría que hicieras una imagen base y luego sobre esa imagen base fueras añadiendo más cosas. Pero bueno, por ahora está bien. Ahora borramos todo lo que no nos hace falta para dejar un poquito más ligera la imagen, que no es que sea mucho más ligera. Y ahora vamos a crearnos un usuario para nosotros. En este caso, vamos a crear un usuario con la shell BAS. Se va a llamar Lorenzo, casualmente. Y luego lo siguiente, lo otro que te he enseñado era para no tener que introducir la contraseña cada vez que quieres hacer sudo. Por ejemplo, si quieres instalar un paquete a posteriori para enseñarle a alguien cómo se instala un paquete. Bueno, para hacer esto es tan sencillo como hacer esto. Y esto lo vamos a escribir en un archivito en etc.sudoers.d barra 10 guión Lorenzo. Evidentemente tú esto lo puedes personalizar como quieras. Puedes cambiar Lorenzo por tu nombre de usuario o por tu nombre de pila o por Perico el de los palotes. Eso ya como tú quieras. Todo esto, hasta el momento, en esta parte que hemos hecho del Dockerfile, todo esto lo estamos haciendo como root. Con lo cual no tenemos que hacer nada adicional. No tenemos que pedir permisos. Lo siguiente es ya decir que somos el usuario Lorenzo. Y no solamente esto. Decir que vamos a trabajar en nuestro home. Y con esto casi que ya lo tenemos hecho. Me quedan dos detalles. Entonces, como habéis visto, yo estaba utilizando o estoy utilizando Starship como herramienta para trabajar. Entonces, en este caso lo que voy a hacer es lo siguiente. Me voy a crear el directorio config Vamos a crear un archivo mínimo que va a ser config barra Starship.taml Y ahora vamos a añadir pues lo que nos hace falta para nuestro, para la configuración de Starship. En principio vamos a añadir export path, bueno, lo voy a poner con comillas simple para evitarme problemitas. Export path igual a .cargo bin $path, perdón Y esto lo vamos a escribir en, pues, base rc. Bueno, lo vamos a añadir realmente. Y luego lo siguiente es que, como te digo, vamos a utilizar Starship. Entonces, para utilizar Starship hay que hacer lo siguiente. Eval, $, bueno, comillas $, star, ship, init, bash. Como estoy utilizando bash. Y lo vamos a añadir también a nuestro base rc. Y con esto casi ya lo tenemos. Perdón, esto no nos hace falta. Con esto casi lo tenemos. Ahora lo único que tenemos que añadir es cmd Es decir, el comando que vamos a ejecutar, que va a ser bin barra bash. Y con esto ya estaría. Con esto ya tendríamos nuestro Dockerfile preparado. Ahora lo único que queda es ponerlo en funcionamiento. Vale, lo siguiente que te quería enseñar era mi justfile. Entonces, para esto es .justfile Bueno, me voy a ir al directorio Al directorio dockers Y en el directorio sandboxes Y en el directorio ubuntu es donde lo tengo. Vamos a ver justfile Vale, con justfile tengo solamente dos Una que es build para crearme este sandbox Y otro que es para ejecutarlo Que es podman Fíjate, podman Bueno, puedes utilizar podman o docker Yo en mi caso estoy utilizando podman Pero es exactamente igual que docker Docker run menos it menos rm Para que cada vez que ejecutes tu sandbox Cuando termines se borre todo Y este bash realmente no nos hace falta para nada Con lo cual quedaría esto de la siguiente manera A ver, que te quiero mostrar Bueno, aquí Por detrás estaba ejecutando el sandbox Que todavía no ha terminado Pero con esto ya tienes una buena idea ¿Qué es lo que sucede? Bueno, por lo que sucede A partir de aquí Con este docker file Que te he mostrado Con este docker file Tú puedes ir añadiendo cosas Según te interese Como te digo Yo te recomendaría O bien Que partas Depende, eh O bien que partas desde esta posición Donde ya tienes cargado Toda la información adicional O mejor todavía Que partas de Esta posición Esta posición El inconveniente que tiene Desde aquí El inconveniente fundamental que tiene Es que no vas a poder No vas a poder ejecutarlo como sudo Bueno, si haces un sudo sí Pero no lo puedes ejecutar Con derechos de administrador Otra opción interesante Es Tener esto como primera parte Y esto como segunda En dos docker files Y este lo puedes utilizar Como base Y luego esta Como siguiente Porque como estás viendo Todavía no ha terminado De compilar la parte de RAS Que he lanzado hace un rato O sea que es un proceso lento Por eso te digo que Esta parte De la parte de Si tienes que compilar algo De por ejemplo Starship Pues vale la pena Que ya lo tengas precompilado O que ya lo tengas armado Antes de Que cada vez que quieras hacer esto Es un poco infernal ¿Qué más te quiero contar? Bueno, te quiero contar que Fíjate que yo he cargado aquí BIM También podía haber cargado Neo BIM Pero aquí hay que tener en cuenta Que estamos cargándolo a pelo Si quisieras cargar todos los complementos Pues tendrías que Hacer algún paso más De edición Aún no ha terminado Yo quería mostrártelo Cómo funciona Pero básicamente es esto Ya has visto que incluso Las partes más interesantes Para mí es Primera Esta parte de aquí Donde estamos añadiendo Un usuario concreto Para no estar ejecutando esto En modo root La siguiente parte interesante Es esta de aquí Que lo que nos permite Es hacernos root Sin necesidad De introducir Usuario y contraseña Esto es peligroso Evidentemente Aquí tienes que tener cuidado Porque estás ganando Derechos de administrador En tu propia máquina Y sin 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 preguntar Ni usuario Ni contraseña Con lo cual Cuidado Y luego la otra parte interesante Es esta parte de aquí Que es la parte En la que Añadimos Tanto El pad de cargo El pad de rast Se lo cargamos En base rc Y le añadimos esto Para poder ejecutar Esta herramienta A ver cómo Lo lleva Vale Ya ha terminado Entonces Como yo te he mostrado Hasta el momento Yo ahora si hago un He hecho yo Un just run Ya estoy Ya estoy Ya estoy Dentro Y ahora me voy a salir Y te voy a mostrar Vale Oh Me he pasado Si ahora hago Un docker ps Menos a Fíjate que no tengo No tengo Ningún contenedor Guarreando ahí Al Vamos a ir otra vez A dockers Sandboxes Just file Como le he puesto Docker run Menos it Para poder entrar Directamente Y menos rm Cada vez que salga Del contenedor Lo va a borrar Con lo cual Realmente La gran ventaja Que tenemos aquí Es que no estamos Dejando ningún Residuo Dentro de nuestro Equipo Todo Desaparece Lo único que sí Que vamos a tener Evidentemente Si hago yo Un docker Imagen LS Pues sí que tenemos Algunas imágenes Tenemos la imagen Del sandbox La imagen De Y algunas imágenes Aquí adicionales Vale Fíjate que lo que acabo De crear Es 2,1 gigas Lo podría haber Optimizado más Porque Evidentemente Aquí he cargado Toda la configuración Para compilar Cargo O sea Perdón Para compilar Starship Y todo esto Todo esto Lo podía haber quitado Pero bueno Al fin y al cabo Es una opción Es una herramienta Que tienes ahí Y ya Dependiendo De las necesidades De espacio O no De las necesidades De espacio Puedes Hacer una cosa O otra Eso por un lado Y luego Por otro lado ¿Qué ventajas Presenta Esta solución A tener Una imagen Virtual? Bueno Primero Que esto seguro Que va a estar Más optimizada Que una Que una Máquina virtual Te he dicho Imagen virtual Y quería decir Una máquina virtual Va a estar Mucho más optimizado En cuanto a tamaño Y luego Además No tienes que Virtualizarlo todo Porque no vas a Virtualizar El procesador La memoria Toda esa parte No la utilizas Porque la utilizas De tu propio equipo La utilizas De tu propio host Con lo cual Estás optimizándolo Todo al máximo Estás consiguiendo Un resultado Perfecto Y esta es mi recomendación Que te crees Aquellos sandboxes Que necesites Para aquello Que necesites Por ejemplo Un sandbox Que te puede venir Fantástico Es para Python Te puedes crear Un sandbox Para Python Donde Inicialmente Tengas todas Las herramientas Necesarias Para programar En Python Incluso Tu ID Preparado Para programar En Python Pero que Por ejemplo Las dependencias Las cargues A posteriori Con lo cual Tienes lo mejor De los dos mundos Y con la ventaja De que No te tienes que Preocupar De absolutamente Nada Simplemente Cuando termines De hacer tu trabajo Como has visto Con el menos menos RM Tu contenedor Se va a borrar Así que Una solución perfecta Y esto es lo que quería contarte En este nuevo vídeo En este caso Sobre Docker Y en este caso Sobre sandboxes Espero que te haya gustado Y que lo hayas disfrutado Nos vemos en un siguiente vídeo Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!